El director de Whisky Romeo Zulu y Fuerza Aérea Sociedad Anónima, ahora llega. Y un ladrón es vigilante y otro es juez. Un juez implacable. Silencio. Lo desalojo la sala. Un fallo polémico. ¡Polémico! ¿Cómo funciona la justicia argentina? Sencillísimo, tato. Escúcheme bien. Un procurador general que en sus años mozos defendía la presunción de inocencia. Y que en su madurez defiende otras cosas. Una jueza que habla raro. Y al dispararlo le provocan un estado de... No sabe hablar. ¿Qué es al dispararlo? Lo usaron a él de proyectil. La avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte. Una familia destruida quedó en el medio de la avenida Sáenz. ¡Bárenlo! Querían linchar al delincuente. ¡Vá, bondí! ¡Vá, bondí! Con la participación estelar del fiscal Mendieta, el comisario Villar y el sargento Leyes. ¿Qué está el jefe del operativo? ¿Usted vio al 205 disparar a los policías? Delincuente. Ese es maldiente como bandido. ¡Qué gaf, ¿no? Condena ejemplar. Prepárense para escuchar. Florencia nos va a reflejar un caso increíble. ¿Eso sí, señor? ¿34? Sí. El comisario de la universidad. García Rey. Deciden que te saquen un trabuco así de ese auto. ¿Qué haces? Esa es la cuestión identificable que tuvo esa la brigada. Son muchas. Lleven las denuncias sobre la 34. Ahora se anima la gente un poco más. ¡Correte, correte, correte! ¡Correte, correte! ¡Marco! ¡Marco! Una película que te va a mostrar en qué manos estamos. El Rati Horror Show. Estreno 2 de septiembre. Estreno 2 de septiembre. ¡Gracias por ver!